Acuado, comenzar a estar Ya no nos olvidéis ni lloré ¿No está jodido? ¡Claro, vamos a ver si no lloré! ¡Ya olvidéis! ¡Ya olvidéis! ¡Ya olvidéis! ¡Tengo la vida por quien vivir! ¡Amo y me amas! ¡Tengo la vida por quien vivir! ¡Amo y me amas! ¡Tengo la vida por quien vivir! ¡Ya olvidéis! ¡Ya olvidéis! ¡Ya olvidéis! ¡Amo y me amas! ¡Amo y me amas! ¡Amo y me amas!